hola qué tal muy buenas tardes de nuestro vídeo lo que es el horóscopo para el signo de acuario para la noviembre de esta primera quincena o igual con el mensaje también te recomiendo o te recuerdo más bien que esa es una lectura general porque puedo conectar contigo o igual si gustas ampliar un poquito complementar tu lectura en la parte de la descripción de este vídeo entonces vamos a ver acuario con lo que viene para ti en esta quincena o en este periodo no sé las decisiones alguna decisión que tienes que tomar el rey de espadas nos habla de situaciones que tiene que ver con firmas contratos y pensamientos planes comunicación y sobre estar conectando mucho con tu signo porque conectas también con el rey de espadas obviamente incluye signos de géminis libre y acuario no saber aparte del reto nos habla mucho de el cabello de espadas el cabello de espadas te habla de estar como mucho en el mundo de los pensamientos estar como dándole vuelta a un pensamiento sin quizás tomar decisiones o sin hacer nada es como tener muchos planes es cierto muchos planes en mente pero no estás concretando nada y esto te lo están diciendo primero que hay como dos siento que hay como dos temas por importantes algo relacionado con el sentirte feliz es como dejarte fluir para sentirte feliz en algo y seguir haciendo lo que te hace feliz y por otra parte es cierto que tienes poner tienes que poner un poquito los pies en la tierra para que si esa felicidad claro que te hace bien pero también hay que saber lo que quieres poder tener una meta o saber lo que estás haciendo saber lo que quieres hacer porque si no como que te puedes perder sobre todo en ese mundo de fantasía en ese mundo de pensamientos no saber la ayuda ayuda son tus emociones y tenemos aquí emociones bastante fuertes por lo que veo porque tienes el 6 de copas el 6 de copas te habla mucho de la transformación perdón es el 7 de copas 7 copas se habla mucho de la transformación de tus emociones y de darte cuenta sobre todo qué es lo que sientes por tus amigos por una persona por una relación por tu trabajo que es lo que sientes por una carrera por un área en específico de tu vida y que es como éste estás sintiendo sobre todo trabajar esas emociones porque porque conectas con el planeta de venus que nos habla de la expresión emocional y también tienes el signo de escorpio que nos habla mucho de él pues de esa parte de esas emociones fuertes porque conecta con el signo también de con el planeta perdón de marte y están como esas ese pequeño caos que llega a surgir cuando hay marte y venus en conjunto entonces en este caso si te copas te habla de cierto de emociones fuertes aquí te habla mucho de sentir y de saber lo que estás sintiendo no solamente de sentir y ponerte a como cerrarte que no quieres sentir o si hay dolor o si hay tristeza o si hay amargura o si hay miedo hay que hacerle frente a esas esas emociones y que saber por qué lo estás sintiendo que vamos a ver qué más viene pero cinco de oros consejo que nos habla mucho de es cierto volver a poner los pies en la tierra y concentrarte bien en el signo de mercurio del planeta mercurio te hablo mucho de la comunicación pero también te habla del intelecto de la parte mental y tauro nos habla mucho de situaciones que tienen que ver con la parte más real la parte más física el dinero el trabajo lo que hace es la parte de tú de tu cómo decirlo de tu patrimonio de lo que tú estás construyendo de manera física o de manera intelectual entonces es decir aquí nos hablaría mucho de si hay miedos o preocupaciones por una cuestión académica también sería incluido para que te dicen tienes que poner los pies bien puestos en la tierra me hablaré un poquito de trabajar la propia procrastina procrastinación es el hecho no dejar las cosas para el último que te habla mucho de ser un poquito más organizado y sobre todo de ir enfrentando como poco a poco esas emociones y esas tareas que tienes que hacer con vuelvo lo mismo no solamente con la parte académica o con la parte del trabajo sino también con todas las demás relaciones es como si quieres hacer algo o si sabes que tienes que hacer algo en cierto momento hay que trabajarlo hay que hacerlo porque para que no se te junte o para que no vaya a ser una bola de nieve al final de cierto día o en cierto momento que de repente desbordas de emociones y luego venga una crisis o venga una situación de no saber qué hacer estas emociones son bastante fuertes y esto es tu ayuda esas emociones están fuertes ahí porque te están diciendo que están de alguna forma están fuertes para que tú te des cuenta de ellas y empiezas a trabajar sobre ellas empieza a trabajar sobre tu estrés empiezas a trabajar sobre tus miedos empieza a trabajar sobre tus traumas empieza a trabajar sobre tu pasado sobre tu niñez sobre tu linaje materno paterno sobre tus relaciones pasadas todo aquello que necesita como ser purgado por así decirlo de tu inconsciente por eso está aquí el rey de espadas también pero no solamente es y trabaja las emociones sino también pensar con inteligencia que tú sabes que y si no lo sabes pues aquí te lo digo y las emociones y te lo vas guardando que van haciendo daño entonces hay que hablar esas emociones hay que platicar hay que pensar en cómo resolver si tú estás teniendo una enfermedad o un síntoma o una conducta que te está llevando a la autodestrucción hay que ver por qué y por eso está aquí el rey de espadas el rey de espadas a ser el rey del intelecto de la inteligencia de la lógica que están diciendo en este momento que si hay algo que trabajar pues que lo trabajes sobre todo me hablaré mucho de un psicólogo un terapeuta también alguien relacionado con la parte es cierto de bloqueos bloqueos a nivel más físico quizás también bloqueos a nivel de dinero pudiera ser bloqueos a nivel emocional los cosas a nivel mental también y te están diciendo acuario que hay que trabajar sobre todo la parte de ir como dejando como esa parte de quizás de flojera o de estar como en un mundo de fantasías y escapar de ese mundo de esas responsabilidades que tienes que hacer vamos para finalizar tenemos el mundo mira el mundo que está hablando de es una carta muy bonita y es una parte es una energía muy parecida a la rueda nada más que el mundo es una carta muchísimo más fuerte por así decirlo porque está conectando con todo el planeta aquí nos habla mucho de la disciplina hay que trabajar la disciplina hay que trabajar el control que trabajar la la seriedad tomar con seriedad lo que estás haciendo una relación tomar con seriedad de un trabajo tomar con seriedad un estudio tomar con seriedad tus relaciones vaya tomar con seriedad también el proceso que estás viviendo en este momento si te están pidiendo tus ángeles otros días que de alguna forma te enfocas en algún área de tu vida hay que hacerlo porque porque de alguna forma pues tus guías te ayudan a liberar aquello que te hace daño o te llevan por un camino más positivo y es cierto que nada más se pueden estar dando consejos no te están obligando a hacer algo que no quieres por eso tenemos libre al verdadero en este caso lo que están diciendo aquí es liberar porque tienes arcángel miguel y en este caso acuario hay que liberar y luchar por esa libertad una libertad emocional una libertad también económica y una libertad incluso de ser tú mismo sin perderte acuario conecta mucho con la imaginación pero también conecta mucho con ser original a través de esa imaginación es cierto conectas con tu libertad de ser tú mismo puede ser tú misma pero muchas veces esa libertad o hay miedos que impiden esa libertad o hay críticas que impiden esa libertad o hay personas que no te dejan ser por eso te están pidiendo aquí bueno hay que saber protegerse de las malas vibras hay que saber protegerse de las críticas de los demás hay que saber protegerse de y sobre todo estar fuerte no habla mucho también trabajar en la autoestima no ser dependiente de nadie y el mundo aparte de que te habla obviamente la disciplina ya lo vimos también te está hablando de trabajar la infancia como está tu niño interior como está tu niña interior vaya porque es cierto todo esto que puedes estar liberando trabajando conectar en habla mucho de conectar es cierto con la tierra conectar con el sentido de supervivencia algo relacionado con la comida por relacionado con las relaciones sobre todo sexuales algo relacionado también con pues tu salud en general como está tu salud como está tu salud mental emocional física y si hay algo que hay que trabajar ahí pues hay que hacerlo ahora sí que están diciendo hay que cortar de raíz porque tienes el rey de espadas y tienes el mundo es decir redes bases como un personaje que va abriendo camino con su espada pero también iba o dando por así decirlo aquello que no te sirve y sobre todo cortando de raíz o con aquello que está envenenando tu camino envenenando tu alma tu energía y te están diciendo tres muchas emociones muy fuertes pero también esas emociones fuertes te ayudan no es no son las emociones fuertes es tu capacidad transforma es lo que te va a ayudar sobre todo porque transmutas con la tierra entonces te sugiero hacer algún ritual de conectar con la tierra alguna meditación para que incluso trabajar con cuarzos me habla mucho de trabajar con la puede ser la obsidiana puede ser la obsidiana puede ser el onyx y sobre todo me habla mucho de trabajar con la amatista para como que nada anclarte pero también ayudarte un poquito a tener más claridad en la mente hasta que el vídeo es porque te ha gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muy buenas muchísimas bendiciones perdón y nos vemos